El Consejo General del Instituto Nacional Electoral destituyó a la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Se trata de la consejera presidente Ana Isabel León Trueva, quien ayer en esta sesión del INE en la Ciudad de México, los once consejeros votaron y diez estuvieron a favor de su destitución y solamente uno en contra. ¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo con lo que se escuchó en esa sesión y también lo que ya se ha publicado sobre el tema, resulta que esta funcionaria dejó de cumplir con sus funciones porque dicen que dejó pasar 15 meses para someter al Pleno del Consejo Electoral Estatal los resultados de una investigación relacionada con la presunta entrega de siete millones de pesos a Cuauhtémoc Blanco Bravo para que fuera candidato. ¿Se acuerda usted de toda esta situación que se generó en aquel entonces? ¿Se acuerda usted de toda esta situación que se generó en aquel entonces? Dejó pasar mucho tiempo y en esta sesión el Consejo General del INE determinó que la funcionaria faltó a los valores y principios de legalidad y certeza. Ayer mismo la afectada, la consejera presidenta, emitió un comunicado en el que admite que sería destituida, dice en la sección que habrá en unos minutos y que habrán de destituirme, consideró inevitable pensar que pudieran existir motivaciones políticas que originaron esta determinación que sin duda, opina ella, provocará la inestabilidad democrática en el estado de Morelos. Los días antes también difundió un video en donde habla de todo lo que se ha avanzado, lo que se ha logrado en materia electoral en nuestro estado y bueno, también en este comunicado que dio a conocer, asegura que no estaba en su competencia sustanciar y resolver procedimientos ordinarios sancionadores como este que le estaban requiriendo y anticipó que analizará la viabilidad de emprender una lucha jurídica en contra del proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De esta resolución, pues, que la ha depuesto del cargo. Dice que hoy jueves dará un posicionamiento sobre esta situación. Pues, habrá que esperar qué es lo que va a pasar. Ahora tendrán que elegir a un nuevo consejero o consejera presidente, puede ser de los que ya están. Se dice que varios de ellos no tienen experiencia en procesos electorales, son nuevos en estos cargos. Vamos a ver qué ocurre justo cuando ya estamos en pleno proceso electoral. ¿Qué situación? El día de ayer mismo, pues, hubo muchas reacciones, una de ellas, el del Partido Social Demócrata. Este partido, cuyos representantes, algunos dicen, dueños, dueños, los hermanos Yañez. Bueno, que fueron los que le propusieron a Cuauhtémoc Blanco justamente que fuera candidato y ya usted escuchó, ¿se acuerda de todo lo que ocurrió cuando fue candidato a la alcaldía de Cuernavaca? Bueno, pues, el Partido Social Demócrata, mire, celebró, celebró la resolución del Consejo General del INE para la remoción de la consejera presidenta del INPEPAC. Así lo dice en este comunicado, en donde asegura que se deslinda, se deslinda, categóricamente, de las acciones ilícitas, dice, mencionadas, pactadas y firmadas entre particulares. Entre particulares, pues, los hermanos Yañez eran parte de este partido. Y reitera su disposición, dice el PSD, para brindar las facilidades para que la autoridad solicite, que la autoridad solicite para el fincamiento de responsabilidades. Asimismo, ratifica su compromiso con la legalidad, dice el PSD partido, que le dio el lugar a Cuauhtémoc Blanco, y que dice ahora su dirigente, Isabel Yurico Herrera, que están de acuerdo con la remoción de la consejera presidenta. ¿A usted qué le parece? ¿Qué opina? ¿Qué situación que hay atrás de todo esto? Bueno, pues, vamos a ver, seguramente en las próximas horas también, más reacciones y más consecuencias de haber destituido del cargo a la presidenta del INPEPAC.